Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches. Ante todo les quiero agradecer a todas las personas que me están viendo el grande apoyo que me han dado, sobre todo en este momento que recibí mi placa y que me han enviado tantos mensajes tan bonitos que de verdad no he tenido el tiempo para poderse los responder pero ya hoy mismo les voy a responder los mensajes que más puedas porque de verdad estoy muy encantada de saber que ustedes también están contentos conmigo y que pues me siguen apoyando en mi canal. Para las personas que no se han suscrito los invito a que se suscriban, es completamente gratis. ¿Qué les puedo decir? El mejor regalo que ustedes me pueden dar a mí es que se suscriban también, que me sigan, que sigan viendo mis videos, que aprendan mucho de todas las cosas que yo les enseño, las cosas que les comparto, de todo lo que yo utilizo, que a mí me encanta, me fascina y que yo sé que a ustedes también les va a gustar porque, como digo, si a mí me caen también las cosas me gustan, yo sé que ustedes también van a quedar satisfechos y satisfechas si los pueden obtener. Ustedes saben que los videos míos, para las personas que no me conocen, soy Orfilia Londono, los videos que les estoy subiendo van a ir variando poco a poco, ya que pues les quiero dar mucho más de lo que son mascarillas naturales, productos naturales, sino también muchas recomendaciones de muchos productos que hay en el mercado que se pueden utilizar con confianza de que muchos son baratos, pero igual algunos pueden ser caros, pero que son productos que valen la pena invertir y vale la pena tener. Entonces yo les voy a dar las mejores guías, la mejor orientación, la mejor traducción, para que así las personas que se les hace difícil a veces ver un producto y no saber para qué es, ya viendo conmigo el review de los productos, una vez que ustedes los vean, ya saben de qué se trata y si les conviene comprarlos o no, ¿ya? Igual les quiero decir que pues lo que les quiero decir amiguitos y amiguitas es que muchas veces cuando nos lavamos el pelo y nos lo arreglamos, bueno en lo mío personal yo me lavo el pelo dos veces a la semana, pero me gusta tenerlo así arregladito, aunque lo tenga recogido, pero cuando tengo algo muy importante que tengo que lucir lo largo, suelto, mejor arreglado que una moña, que una cola, después de que pasan unos días de que nosotros lavamos el champú y nos lo secamos, o sea lo que nos hagamos, el pelo se va como si dice, se va tornando un poco graso, se va tornando un poco opaco, un poco como se dice, se cae, el pelo se pasma, pero es porque van pasando los días y todos esos aceites, entonces toda esa grasa que el pelo recoge o absorbe y pues además de eso por los productos que nos apliquemos antes, eso hace que el pelo no tenga vida y que pues no podemos lucirlo como queremos en un momento especial o en una ocasión, pero yo, como en este momento, nos aproximamos ya para el Día de las Madres, tengo una cena, me invitaron a una cena, entonces me adelanto de antemano a mis lindas, a mis bellas, a mis abuelitas, a todas las mujeres del mundo, de antemano les mando que toda esta semana del Día de las Madres, todo este mes, sea de muchas bendiciones para ustedes y que las personas que tengan a su lado las valoren, las quieran, las respeten, las apoyen y sobre todo no sea una fecha solamente especial, que sea para siempre que las traten igual, no solamente un día, entonces ya saben, voy a ir toda esta semana hablando les acerca de la madre, de que las mujeres somos especiales, que nos tenemos que querer, nos tenemos que poner bonitas, no interesa la edad, no interesa la situación económica, no interesa lo que se tenga, lo que no podamos tener, lo importante es que nos veamos bellas, que nos arreglemos lo más simple, lo más delicado que sea, pero siempre con buena, como se dice, con buena, con buen ánimo, con buen humor, de que nos vamos a sentir bien, que es lo más importante, porque muchas veces cuando las mujeres no se arreglan, se sienten como que pues, ya no tienen encantos y eso no es así, acuérdense que no hay mujer que no se arregle, que no se vea hermosa, toda la mujer que se arregla, por muy simple, aunque no tenga maquillaje, no tenga muchas cosas, accesorios, lo que sea, la belleza que sea natural, se refleja solamente con la actitud que se tiene, ya, bueno, estos son mensajes, son como si dice, pequeños cariñitos que les doy de ánimo, de motivación, para que ustedes también evadan todo lo negativo, todo lo malo y hagan las cosas positivas, como siempre digo, cosas negativas las hagan positivas, ya, bueno, ahora, el que les voy a enseñar, que los puede y las puede sacar de todo problema, de cualquier situación, la pueden cargar en su bolso, cartera de viaje, es este maravilloso producto que se llama Dry Shampoo, o sea, es este, que para mí, en el momento, lo llevo usando ya rato, es maravilloso, yo les voy a decir por qué, porque, este, es de la marca 3M, 3M, para mí es el mejor, por ahora, no he probado algunos otros, quizás más adelante los pruebe, y sean buenos, pero en este momento, este es el que más me gusta a mí, empezando que cuando yo lo utilizo en mi cabello, me le da una vida, me le da un volumen, me le da brillo, me, o sea, me lo pone como que si recién me lo hubieran lavado, y me lo hubieran secado, y eso es todo, y qué pasa, nos da una buena presentación, les quiero decir a las amiguitas que no saben para qué es, el Dry Shampoo, es como se dice, hacerse un shampoo en seco, que más que todo, su componente, sus contenidos, son a base como de polvo, o así, algo como que, ayuda a espantar todos los aceites, toda esa grasa que se acumula, pero ustedes saben que a mí me gusta leerles a ustedes, para que queden bien claras, de lo que les estoy diciendo, miren, así es como viene, para que lo vean bien, que a veces me dicen, orfilia, porque no enseña bien los productos, aquí se los estoy enseñando muy bien, ya, se dan cuenta, y viene hasta así, eso es todo, bueno, lo que hice de esto, aquí les enseña, cómo se debe usar, pero yo les voy a decir mi forma, ok, dice que, este maravilloso instantáneo, absorbe los aceites del cuero cabelludo, o sea, que se centran bien debajo del cabello, este, lo remueve, les quiero decir que sus componentes que contienen son muy buenos, ya que dice, le da un volumen fresco al pelo, o sea, le da un volumen como si sea natural, ya que por sus minerales, además de eso, tiene clay en citrus, y revive su pelo, aunque sea muy fino, e igual, aunque sea muy seco, ustedes saben que el cabello mío es bien finito, y que pues, por lo fino que se ve, se ve poquito, pero pues, esto me lo hace como que más, 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 con más, como si se llama locura, para decirlo así, además de eso, este, también dice que remueve el exceso de aceite, las impurezas, las impuritis, impurezas, ayuda a eliminar el mal olor, que a veces cuando los cabellos se dejan de lavar por tres días, coge un mal olor, claro está que pues los productos que yo utilizo, son productos que tienen un olor sabroso, un olor agradable, entonces, eso es muy importante, que cuando ustedes utilicen un producto en su cabello, traten de que tenga un aroma agradable, cosa que cuando pasen los días, si ustedes no se lo pueden lavar por cualquier situación de enfermedad, o no se sienten bien, o lo que sea, este, el pelo no va a coger un olor, como se dice, como a sebo, un olor como a humedad, como a sudor, que hay unos, ¿me entienden?, entonces, siempre usando productos para mí, con buenos aromas, en verdad, cualquiera que se les arrime va a decir, wow, su pelo huele delicioso, aunque no se lo lave por un año, bueno, también dice que deja el pelo rejuvenecido, lo ayuda, como se dice, a que, a que el olor se vaya, y, también, la raíz del cuero cabelludo, hace que, como que, esto, no hace que el pelo se sienta muy pesado, porque cuando hay mucho cabello, o se tiene el pelo largo, cuando pasan los días que no se lava mucho el pelo uno, el cabello se siente pesado, se siente como sucio, se siente como, no sé, se siente feo, se siente, del, del mismo sudor, que uno suda, el pelo absorbe todo eso, y se siente completamente, como si se, pesado, pero a la vez mojado, en fin, ustedes me deben entender, cuando estos cabellos se ponen así, bueno, y también dice, revitalice y refresca su pelo, sin dejar residuos de pelo full movement, sin dejar residuos, o sea, esto no le deja ningún residuo, o sea, residuos, como decir, de, 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 lo que un mismo, de, perdón, de lo mismo que uno se está aplicando con esto, que muchas veces uno se aplica algo y quedan residuos, quedan como pequeñas cositas en el pelo, que se ven un poco molestosas. ¿Qué más les quiero decir? Sirve para pelo fino, como también para pelo grasoso, cuando esas personas tienen unos pelos que son muy grasosos, y quieren, como si dice, darle un refresco al cuero cabelludo, que se sienta como el pelo más libre, también les va a ayudar mucho. Ahora, otra cosita que dice aquí, eso es todo, y no necesita echarse agua, no necesita lavarse el pelo, solamente revivir el pelo sin agua. Ok, este es un shampoo sin agua, entonces lo voy a estapar, así es como viene, yo lo que hago es que lo vato, vamos a empezar a hacer el show, ya, entonces yo me voy a quitar mi moña, ustedes saben que mi pelo es delgadito, como verá, entonces, este, una vez que mire, el pelo está así, que ustedes vean que como que, está un poco como cuando ustedes lo tocan, se siente un poco, nomás al tocar, bueno, yo no lo tengo así, porque yo lo estoy usando, se siente un poco como, las manos, los dedos se sienten, como húmedos, se siente como grasa, que usted se pasa por aquí, se siente feo, es que necesita alevir ese pelo, necesita revivirlo, con un dry shampoo, o si se lo quieren lavar, mucho mejor. Yo lo que hago, en mi propia, aquí le dan las instrucciones, pero yo lo hago de esta manera, yo en verdad, yo no me utilizo mucho, yo lo que hago es esto, una vez, se lo aplican así, a una distancia, después se van abriendo, como se dice, partiduras, ya, por todo el cuero cabelludo, yo lo hago así a la loca, o sea, yo no necesito, como se dice, este, abrirme como se dice, con la peineta, nada, y eso es todo, es un spray, si ustedes lo ven, miren, ya, y, eso es todo, una vez eso, que ustedes se lo apliquen, lo que tiene que darse, un masaje, con la yema de los dedos, no con las uñas, porque, se van a lastimar, el cráneo, o sea, el cuero cabelludo, y si ustedes se lastiman, el cuero cabelludo, por un mal movimiento, con las uñas, eh, van a herir, ese folículo del pelo, el tallo, y quizás no lo van a tener, un buen crecimiento, ya, entonces, yo hago así, una vez que haga eso, me lo tiro todo, para arriba, y para abajo, me lo hago así, y, el pelo queda así, como todo, como si se siente todo, ya ustedes se lo peinan, de la forma que ustedes quieran, en verdad, le da vida, le da como se dice, esponja el pelo, le da mas volumen, este, le quita como esa grasitud, todo eso, que como, les explico, este, el pelo en el momento, ya me lo estoy arreglando, para hacerme, un peinadito, ahí todo sencillo, a mí me encanta tener el pelo, por ejemplo, cuando, depende de la ocasión, este, me gusta tenerlo así, como si se flat, como así todo, asentadito, pero depende del vestuario, porque si, por ejemplo, tengo un vestuario, como si dice, un poquito más, más como si se, más casual, por ejemplo, una blusita así, como la que tengo aquí, jeans, o por ejemplo, este, ya me gusta el pelo, un poquito como más alocadito, entonces, lo que hago aquí, es que, solamente, me lo recojo, con un ganchito así, que se lo compré, en la tienda del dólar, entonces, eso es todo, ya, así es como ya, ya estoy lista para irme, y, así es como me ha quedado el pelo, ya, o sea, esta es una noche casual para mí, pero, ustedes ven por acá atrás, ya, ¿se ven como queda? por aquí, miren, queda el pelo un poco, se ve bastante, luminoso, y así es como, queda, el cabello, una vez que se aplica, uno, el dry shampoo, así mis amiguitas, que ustedes ya saben, que todo lo que yo me ponga, todo lo que yo me aplique, todo lo que yo utilice, todo se lo voy a compartir, para que ustedes también allá, aprendan, cómo ponerse bonitas, cómo arreglarse, buscar maneras fáciles, de poder, como se dice, solucionar el problema, en caso de que ustedes, no se quieran lavar el pelo, o no quieran secárselo, solamente lo que hacen, es que usen un dry shampoo, como este, así, y, ya, el pelo, a ustedes les queda así, ¿ya? yo me lo voy a dejar así, o si no, me lo doy así, para atrás, solamente, claro, ahorita me pongo un poquito más, pero eso es todo, bueno amiguitas, espero que, una vez más, este video les ayude, tanto a los hombres, porque los hombres también, lo pueden utilizar, aunque tengan el pelo corto, aunque tengan el pelo largo, lo que sea, igual, la juventud, las jovencitas, pueden utilizar este maravilloso producto, como les digo, no me van a pagar por esto, pero pues, a mí me encanta, y lo pueden usar, sin ningún problema, que no le va a tumbar el pelo, no se lo va a dañar, al otro día, el pelo no le va a amanecer, como se dice, pegajoso, nada que ver, el pelo amanece, como si nada, y tienen, para varios días, que lo puedan seguir usando, que no hay ningún problema, ¿ya? así que, pues entonces, los dejo con este videito, yo ya me voy, les deseo que pasen, un bonito sábado, los quiero mucho, las quiero mucho, y recuerden, que si no les respondo, los mensajes rápidos, solamente me comprendan, pero, voy a, voy a, voy a hacer, esfuerzo, 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 para poderle responder, mucho más rápido, ¿ya? gracias, y nos vemos, para el próximo video, buenas noches, bye, muah, y nos vemos, y nos vemos, Gracias por ver el video